Argentina en Noticias Intensifican las tareas de prevención del dengue en la triple frontera. El vicepresidente Amado Boudou y el ministro de salud Juan Manzur viajaron a la provincia de Misiones para supervisar las acciones de prevención del dengue en la triple frontera. Los funcionarios estuvieron en contacto con el personal que realiza los operativos de control y dieron comienzo a las jornadas de acciones intensificadas para la prevención del mosquito. Es lo que nos dice siempre la presidenta, que hay que estar ocupándose de aquellas cuestiones que le sirvan al conjunto de los argentinos para mejorar su calidad de vida. Así que es muy importante que trabajemos todos juntos, no solo el gobernador, no solo el gobierno de la presidenta, sino todos los vecinos, todo el pueblo, para que tengamos un resultado que sea satisfactorio. Equipos para atacar a los mosquitos maduros, arriba de camionetas, y equipos para atacar las larvas que se llevan en mochilas, junto con el descacharrado y el aseo personal y la higiene de las casas. Este conjunto de tareas que son el plan de salud que hay para enfrentar esta enfermedad, está funcionando muy bien. El sistema de vigilancia epidemiológica está alerta, está atento, y bueno, ante la detección del primer caso, obviamente actuar de acuerdo al plan nacional que establece el protocolo, que es lo que hay que hacer, obviamente el bloqueo de foco y todo lo que esto desencadena. Así que bueno, en ese contexto es que, bueno, estamos extremando todas las medidas de prevención. Argentina se destaca como cuarto exportador de contenidos de TV. Así lo señaló un informe realizado por los organizadores de la Feria Natpe, la exposición norteamericana de producciones televisivas que se realizó la semana pasada en Miami. Bajo la marca Argentina Audiovisual, ejecutivos y directores de 16 empresas nacionales participaron de la feria que reúne a las más importantes compañías audiovisuales del mundo. La exportación del vino argentino creció 14% con respecto al año pasado, según indicó un informe divulgado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Esto se vio reflejado en la lista de las 100 etiquetas más pedidas entre los consumidores que publicó el sitio Wine.com, en la que un cabernet Sauvignon de Mendoza ocupó el primer puesto. Argentina en Noticias.